¿Qué es el módulo 2 de este curso? Voy a empezar a hablar sobre el módulo 2 de este curso que se denomina Medida Seguridad, su integración al derecho penal. Y este módulo lleva como título normativa. Cuando grabé el módulo anterior, hice un poco de historia de las medidas de seguridad y paso a recordar los temas que a mi juicio son más importantes. El derecho penal de la época moderna, de nuestro tiempo, se compone de una teoría del delito que han expuesto los autores y han coincidido en que el delito como ente jurídico tiene partes que son, En primer lugar, el hecho de tipificar una conducta a la cual se le va a aplicar una sanción penal. Esa tipicidad significa que primero hay un hecho, un hecho de la vida real, del cual es autor un sujeto, y ese hecho está contemplado en una ley penal. Si el hecho se ajusta a lo que la ley penal dispone, se dice que hay tipicidad o adecuación típica del hecho a la figura delictiva correspondiente. Esa tipicidad, a su vez, significa en forma concreta y más o menos intuitiva, que el hecho es ilícito y por eso va a ser sujeto a una pena el autor. Quiere decir que el hecho típico, necesariamente, para que sea punible su autor, tiene que ser antijurídico. La antijuricidad es el tercer elemento y significa, en definitiva, que si no existe esa antijuricidad es contemplada una causa de justificación que la excluye, no hay tipicidad penal de un hecho ilícito. Y a su vez, si se ha contemplado o se ha descubierto o se ha identificado que un hecho típico, antijurídico, le es adjudicado a una persona, se tiene que buscar que esa persona sea culpable. Quiere decir, la culpabilidad, en definitiva, es el último elemento de estos elementos simples que estoy esbozando y la culpabilidad, en general, significa el reproche que se le formula a una persona por haber violado la ley penal. Y acá aparece el tema de las diferencias entre pena y medida de seguridad. Cuando aparece un hecho producto de una acción de un sujeto que está descrito por lo de penal en tal sentido y no hay una justificación que excluya la antijuricidad, se tiene que analizar si la conducta es culpable, o sea, si se puede reprochar al sujeto para aplicarle eventualmente una pena. Esta es la teoría del delito en la forma que se expone por la doctrina actual y que se contempla prácticamente en todos los órdenes, en todos los órdenes y en todos los ambientes, salvo algunas diferencias en cuanto al concepto básico de cada una de las formas que he manifestado. Pero la consecuencia de haber realizado un acto típico, antijurídico y culpable es la pena. Pero el Código Penal argentino contempla otro tipo de sanciones que son las medidas de seguridad. Voy a hacer un breve repaso de este tema porque la expresión medida de seguridad no es muy antigua. Aparece en el anteproyecto del Código Penal suizo de Karl Stoß de 1993. Primero, la expresión es equívoca porque dice medidas de seguridad. Así, lingüísticamente, no significa mucho. Significa simplemente que lo que se persigue es la seguridad en base a algunas reacciones propias del derecho penal. Pero hay que hacer un poco de historia de por qué aparecen estas medidas de seguridad. Muchas veces, y sigue ocurriendo actualmente, a pesar de que estamos en el 2023, que no está conforme la sociedad con la manera en que se asume por parte del Estado la situación de la delincuencia. A fines del siglo XVIII se empezó a hablar de sanciones. Pero la palabra sanciones también tiene sus matices porque sanciones son todas las reacciones del cuerpo social respecto de un acto que es antijurídico y que es, por tal causa, tipificado como delito y merece una reacción por parte del Estado. Y la expresión sanciones se usó también en el Código Italiano cuando comenzó a hablarse del hombre delincuente. Cuando se empezó a hablar del peligro que representa para la sociedad, no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano, el delincuente. Y ahora aparece nuevamente en distintos ordenamientos, y principalmente en la América Latina, la vuelta a la expresión medida de seguridad. Entonces, primero, ¿qué son las medidas de seguridad? La pena responde a la culpabilidad. Y las medidas de seguridad, aparentemente, y por lo que dice la doctrina, corresponde a la peligrosidad. O sea, en un caso, el individuo que es normalmente apto para entender los mandatos jurídicos y el orden social es sujeto a una pena. Y un individuo que tiene algún defecto, que le impide justamente comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, no puede ser punido a título de pena, sino eventualmente aplicarle a él una medida de seguridad. En nuestro Código Penal, en la historia del penal argentina, hubo varios cambios respecto a este tema. Pero, en definitiva, en el Código Penal, existen algunas medidas que la doctrina llama medidas de seguridad. La doctrina y a veces la misma legislación habla de la respuesta al peligro que supone el sujeto que puede ser punido, pero sigue siendo peligroso, y en ese caso conviene que se le aplique una medida, además, en su caso, de la pena. Yo me voy a referir en este momento, hablando de normativa, al artículo 34, inciso primero del Código Penal argentino. Recién hablaba yo de los antecedentes. Y el artículo 34 comienza bajo el título imputabilidad. Y esto de imputabilidad quiere decir que, así, en términos que usa la ley, y usaba la ley, usó la ley desde el año en que fue sancionado el Código, el título lleva a la conclusión de que hay individuos que pueden ser imputados y, en su caso, individuos que no pueden ser imputados aplicándoles una pena. Y el 34 empieza diciendo, no son punibles, quiere decir que no le van a aplicar pena. Primero, el que no haya podido, en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas, o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hechos no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Entonces, ya con esta lectura pueden ver y escuchar lo que han escuchado y pueden darse cuenta de que hay varias situaciones a las que se refiere ese precepto. Primero, hay que observar que habla del momento del hecho. Quiere decir, no interesa lo que pase después con el sujeto, ni lo que haya pasado antes con el sujeto. En el momento del hecho, el individuo que no es punible puede ser tal por insuficiencia de sus facultades, se entiende facultades mentales, por alteraciones morbosas de las mismas, se entiende enfermedad mental, o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hechos no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Quiere decir que el individuo no punible es aquel que tiene un problema de falta de desarrollo de las facultades mentales, tiene un problema de enfermedad mental, o tiene un problema o una situación de estado de inconsciencia. se mezcla esta cuestión a la que estoy refiriéndome, que serían cuestiones referidas a la situación del individuo en cuanto a su estado mental, al estado de inconsciencia. Quiere decir que ya no se puede tratar de un enfermo mental, porque el estado de inconsciencia se puede producir no solamente por la enfermedad mental, sino por alguna situación. Por ejemplo, el estado de hebridad. Error significa la equivocación respecto a la situación que está viviendo. Ignorancia de hechos, obviamente, significa la falta de conocimiento. Para comprender que está realizando un acto punible, punible, contemplado como tal por el Código Penal, o dirigir sus acciones. Como lo demuestra la lectura del precepto, acá interviene la necesidad de conocer el estado mental del individuo en el momento en que realizó el acto punible, el acto previsto por la ley como tal, y lo va a resolver el tribunal a la luz de las pruebas que existen y fundamentalmente también a la luz del dictamen que den peritos sobre la situación que se ha vivido. Y la objeción fundamental que se le hace en la medida de seguridad de este carácter es que no establece cuál es el resultado de la observación. Y dice, en caso de enajenación el tribunal podrá ordenar la reclusión de la gente en un manicomio del que no saldrá sino por resolución judicial con audiencia del Ministerio Público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. Quiere decir que está perfectamente claro en la ley penal que la pena al sujeto capaz es la reacción que corresponde. Y la pena a este sujeto a la que está refiriéndose el precepto es la internación del agente en un manicomio. Hay distintos problemas de tipo interpretativos y sobre todo constitucionales porque la ley no fija un plazo para que el individuo permanezca en el manicomio. Quiere decir que ante un mismo hecho protagonizado por un individuo capaz el juez le puede aplicar en la pena que corresponde entre un máximo y un mínimo conforme al delito de que se trata. La misma acción realizada por un inimputable un sujeto de este carácter que he mencionado no tiene límite. No tiene límite temporal previsto por la ley. Quiere decir que el individuo saldrá del manicomio cuando como dice el código se entienda que ha desaparecido el peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás. Quiere decir en síntesis este tema que la pena responde a la culpabilidad. La medida de seguridad de la que estoy hablando corresponde a la peligrosidad. El individuo es sujeto a la medida de seguridad del 34 si es un individuo peligroso. Hay una cuestión constitucional bastante importante porque esta internación manicomial no tiene límite previsto anticipadamente. Quiere decir que al sujeto se le aplica la medida de seguridad si se lo considera peligroso. esto se ha prestado a desarrollos de distinto orden a mi juicio sujetos a críticas muy fundadas porque el derecho penal de un estado democrático republicano y respetuoso de los derechos humanos como es tiene que ser el nuestro no puede castigar a nadie que la internación es en definitiva un castigo porque no puede salir sino cuando se dan las circunstancias a las que me refiero la internación tiene entonces el carácter de privación de un derecho privación del derecho de moverse naturalmente desempeñarse en un espacio libre y saber cuándo termina la reacción del estado respecto de lo que ha hecho acá no se da esto y consecuentemente a mi juicio es sujeto no solamente a discusión sino a planteos jurídicos y procesales que son necesarios plantear es necesario desarrollar para que resplandezca nuevamente la vigencia del estado de derecho el código dice también que en los demás casos ya no en el caso de la generación será individuo será absuelto por falta de punibilidad y el tribunal ordenará la reclusión del mismo en nuestro asimismo adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que le hicieran peligroso consecuentemente aparece en el propio código penal las expresiones teóricas que darían respaldo no a mi juicio sino para los que entiendan que estas disposiciones tienen un reflejo y una adecuación constitucional el individuo puede ser recluido en un establecimiento adecuado ya no en un manicomio sino en enfermedad mental y hasta la desaparición de que las circunstancias que lo han hecho peligroso para el orden jurídico para el orden constitucional el orden incluso receptado por los tratados internacionales estas claus este artículo en la forma de estar redactado a mi juicio no se adecua a la constitución nacional pero el código que en definitiva fue sancionado en cuanto a la redacción actual en su mayor parte hace ya más de 100 años tiene cerca de 900 800 900 a 900 reformas y es necesario que se analice totalmente o sea que se analice de manera coherente con lo que dice la constitución con lo que la argentina ha suscripto como pactos internacionales y que se le dé el carácter que corresponda a las medidas de seguridad aceptables a todo esto tengo que decir que en la época del positivismo criminológico fundamentalmente italiano se expandió por el mundo occidental del que formamos partes la posibilidad de aplicar medidas de seguridad predelictuales quiere decir aunque no haya cometido un delito se podía aplicar medidas de seguridad al individuo que se considerase peligroso y así se mencionó la ley de vagos y maleantes en España y en Argentina tuvimos varios proyectos del mismo sentido yo creo que todos nosotros estamos atentos a que esta situación de inseguridad no se puede prolongar no se debe prolongar y para eso existieron proyectos varios proyectos de reforma del código penal desde el año 14 hasta ahora y posiblemente en algún momento el código penal se actualice el temor mío es que no haya reformas y detrás de la idea de que se puede castigar a un sujeto que se considere peligroso exista la posibilidad de ampliar el horizonte del derecho penal y ampliar el poder del Estado expensa de la seguridad jurídica de los individuos que están sometidos a él de la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad Gracias.